¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que estés muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda mi querido Virgo que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Ten mucho cuidado con las estafas, Virgo. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que van a encontrar en la descripción de cada video es un correo. Si le interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale cariño? Muy bien. Empezamos, Virgo. ¿Qué me dicen? Tradición, ¿vale? Marcillo, Ficino, me dicen. ¿Sabes qué siento yo con esta energía, corazón? Siento que muchos de vosotros tienen que salir de su zona de confort, mi querido Virgo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo soy de las personas, como ejemplo, ¿vale? Que no puedo estar con alguien que tenga hijos, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi familia no se ve bien, ¿qué dirán? Etcétera, etcétera. Tienes que salir de tu zona de confort. ¿Qué pasa, cariño? Que si una persona tiene hijos ya no tiene derecho a rehacer su vida. Esto pasa mucho, Virgo, también con los padres, Virgo. Porque los padres dicen, no, no te separes de Pepe Lucho, no te separes de la Lupe. ¿Qué dirán la familia? ¿Qué dirán los vecinos? Sigue aguantando, sigue aguantando. Entonces, cariño, hay que hacer cambios en nuestra vida. Hay que hacer cambios, ¿vale? El otro ejemplo también, mi querido Virgo. Pero, supongamos que a lo mejor tú me dices, Richard, vengo de una familia en la cual, si yo no paso por un altar, si a lo mejor de repente no tengo lo que es un matrimonio como Dios manda, pues simplemente está mal visto. Cariño, un documento no garantiza de que esa persona se quede contigo toda la vida. Vamos a suponer que me dice, Richard, mi pareja me dice que estamos bien como estamos. Hay que seguir con la convivencia, hay que vivir juntos, pero no quiere pisar lo que es un altar. Cariño, pues ya está. Si esta persona, pues, tiene esa manera de ser, cariño, te adaptas, te adaptas, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces, hay que salir de la zona de confort, las etiquetas de la vida, Virgo. Las etiquetas de la vida. Richard, estoy con una persona que es mayor que yo. Vamos a suponer que tú eres menor y la otra persona es mayor. Me lleva por 20 años. Richard, ¿qué dirá la familia? ¿A ti qué más te da? ¿A ellos qué más le da, Virgo? Tú lo que tienes que hacer es ser feliz. Si tú no haces daño a nadie, sé feliz, mi querido Virgo. El otro mensaje también, mi querido Virgo, puede ser que muchos de vosotros, pues a lo mejor estás con una persona de tu mismo sexo. También puede ser el caso, cariño. Pero a ti te gusta esta persona. Entonces, cariño, tú sé feliz. Mientras que tú no hagas daño a nadie, tú sé feliz. Siento que muchos de vosotros están atrapados o atrapadas por el que dirán. Por el que dirán, Virgo. Tú tienes que ser feliz, corazón, ¿vale? Hay muchas cosas que con el tiempo cambian, cariño, ¿vale? No vayan a pensar que todo lo que fue en el pasado era bueno, porque si no, pregunten lo que es a la Santa Inquisición. Richard, ¿qué es la Santa Inquisición? Averigua, averigua. Corazón, si en estos momentos, como si yo estuviera en la época de la Santa Inquisición, ¿vale? La tradición anterior, las etiquetas de la vida, a mí me quemarían con leña verde, cariño. Como Juana de Arco, ¿vale? Como Juana de Arco. Pensarían que yo soy un hechicero, que soy un pactado, etcétera, etcétera. Yo soy una persona que ha estudiado lo que es el tarot. Y es cierto que tengo la intuición, pero no quiere decir que yo sea pactado o un hechicero, ¿ves? Como la tradición a veces tampoco es buena, cariño. Si yo hubiera nacido en la época de la Santa Inquisición, cariño, me despellejan, seguro es cierto. Muy bien. Mi querido Virgo, sé feliz. A tu manera, sé feliz. Si tú no haces daño a nadie, sé feliz, mi querido Virgo, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a continuar. A ver, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Dice, la carta del emperador Virgo. Vale. El otro mensaje también, mi querido Virgo, puede ser que muchos de vosotros se cierran lo que es en su mundo. Por eso que el oráculo también me dice la tradición, ¿no? Richard, yo no voy a cambiar. Yo soy así. Así estoy hecho. Corazón, hay que ser un poco flexible, ¿vale? Con esto, el que tú cambies, cariño, el que tú seas flexible, no quiere decir de que va a cambiar, yo que sé, tu hombría. No quiere decir, cariño, que tú vas a ser menos. No quiere decir que a lo mejor de repente tú vas a ser débil. No, corazón, ¿vale? Porque la carta del emperador me dice, no siempre tienes que ser tan estricto en tu vida. No siempre tienes que ser tan cabeza cuadrada en tu vida. Tienes que disfrutar de los colores de la vida. Corazón, sonríe. Richard, no, mi familia no está acostumbrado que a lo mejor yo me vaya a la playa. Cariño, disfruta, vive de lo que te ha dado la naturaleza, de lo que te ha dado lo que es la vida. Lo importante, corazón, es que tú seas feliz. Porque yo siento, Virgo, siento que muchos de vosotros se cierran en sus ideales. Se cierran, cariño. Se cierran posiblemente en sus costumbres. Cariño, ¿vale? Esto no quiere decir de que vosotros no respeten a su familia, no respeten a su entorno. No se cierren, cariño. Mientras que vosotros no hagan daño a nadie, sean felices, ¿vale? Vamos a continuar. Tienes que también abrir un poco la mente. Porque la carta del emperador es una carta de lucha, es una carta de conflicto. A lo mejor de repente muchos de vosotros actualmente están luchando con sus miedos internos también. Tienes que ser un poco flexible. Recuerda, Virgo, que todo es un efecto dominó. Todo es energía. Si tú tienes un problema, vamos a suponer, en el amor, te va a afectar lo que es en el trabajo. Si tú tienes un problema lo que es en el trabajo, te va a afectar también lo que es en el amor, en tu entorno. Tienes que ser flexible. Tienes que desconectar. Tienes que, al menos, yo que sé, cariño, no vaya a ser que tú estás teniendo muchos problemas en casa, sientes el ambiente muy pesado en casa, siempre estás renegando. Cariño, yo que sé, sal a caminar. Richa, no tengo dinero. Sal a caminar por el parque. Disfruta, yo que sé, de una tarde soleada. Disfruta, quizá, de repente, de un atardecer. Cariño, lo tenemos gratis. No es necesario de que tú te vayas, yo que sé, corazón, a los United. No es necesario. Richa, no tengo dinero, como yo, como yo, Virgo, como yo. Pero tienes que ser feliz. Tienes que ser feliz. Yo que sé, te preparas tu hamburguesa, o preparas la comida que te gusta, te vas, te sientas en un parque, en la playa. Corazón, estas cosas te llenan. Y es gratis, Virgo. Si tienes la oportunidad de hacer un viaje, pues como Dios manda, pues bienvenido sea, corazón. Bienvenido sea. Porque al fin y al cabo, corazón, si trabajas tanto y estás ganando un dinero, también tienes que vivir. Tienes que vivir, cariño, ¿vale? Yo sé que es muy importante tener una casa. Yo sé que es muy importante tener un ahorro. Es muy importante. Pero también es importante tu paz mental. Cuando tú desconectas, Virgo, vas a ver el mundo con otras luces, corazón. Tauro, me dice Aries, me dice Pisces o Acuario, Capricornio, cariño. Te enseño las cartitas, ¿vale? Recuerda que es una lectura bonus general, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice, cariño, el oráculo de la sabiduría. Que Dios Universo me ayude. Virgo, te tengo un sueño. He soñado algo muy impactante, ¿vale? Voy a hacer un video luego. Yo creo que es una revelación. Vamos a ver, ¿qué me dice el oráculo, cariño? Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Por favor, papá Dios, entrégame todos los mensajes para mi querido Virgo. Me dicen, no te rindas, mi querido Virgo. El número 47 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Aunque tú, mi querido Virgo, te estés destrozando por pedazos. Aunque a lo mejor de repente me digas, Richa, ya no tengo fuerza. Aunque me digas, Richa, ya no voy a ser feliz porque me dejó esta mujer, porque me dejó este hombre. O porque he perdido lo que es el trabajo. No te rindas, Virgo. Yo te siento, Virgo, con esa energía de guerrero, de guerrera, corazón. Tienes esa parte salvaje que me encanta, mi querido Virgo. Entonces, no te rindas, cariño. No te rindas. Vas a llegar a tu meta. Vas a conseguir tus sueños. Pero recuerda que todo también depende de ti. La actitud es muy importante, Virgo. Vamos a suponer que en este momento me dice Richa, me ha dejado mi pareja, he perdido trabajo, encima me he enfermado. ¿Vale? Puede ser el caso que te llega todo de golpe, Virgo. Esto pasa así. Como dicen, Richa, no sé qué pasa. Parece que me hubieran echado un maleficio. Me dejó mi pareja, perdí trabajo, me enfermé. Toqué fondo. Toqué fondo, Virgo. A veces, Virgo, nos pasan todas estas cosas. ¿Para qué? Para poder hacerlo más fuertes. Más fuertes. ¿Acaso cuando tú podas lo que es un árbol, ese árbol se seca? No, cariño. La rama se hace más gruesa. La rama se hace más fuerte, mi querido Virgo. Entonces, siento, corazón, que todo lo que tú has estado viviendo es una manera para que tú evoluciones, crezcas, para que seas más empático con los demás. Porque muchas veces, Virgo, cuando nosotros todo nos va bien, pensamos que el resto no tiene problemas. Pero cuando vivimos de repente una situación que el resto ha vivido, nos damos cuenta. Nos damos cuenta cómo lo ha pasado de mal esa persona. Nos volvemos más empáticos, más espirituales. Nos volvemos que estamos más cerca a lo que es a Dios, cariño. Por eso, muchas veces, papá Dios nos envía pruebas. Esto no quiere decir que papá Dios sea malo. No quiere decir. Esto no quiere decir, cariño, que tú tengas mala suerte. Es una manera de aprender para que tú te hagas fuerte, mi querido Virgo. Entonces, no lo tomes como algo negativo. Tómalo como una evolución, cariño. Vas a llegar a tu meta, Virgo. Pero no te rindas. No te rindas, corazón. Yo sé que a lo mejor de repente miras a Richard. Claro, Richard, como tú no estás en mi pellejo, pues simplemente dices, no te rindas. Cariño, por Dios, si tú conocieras mi vida, Virgo, te deprimes. Te deprimes, seguro. Yo sé lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es estar con miedo. Posiblemente que te lleve la muerte. Yo sé también lo que es soledad. Yo sé lo que es de repente no saber dónde dormir en ese día. Yo sé todo esto, Virgo. No vayas a pensar que yo he nacido en cuna de oro. No, corazón. Yo conozco de la vida. Y todavía me falta conocer más, ¿vale? Es esto. Vamos a continuar, corazón. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. La letra K. La letra I. La letra M o N. O B doble, ¿vale? Uno más. La letra G. Muy bien, corazón. Voy a tomar un poquito de agua. A ver. ¿Saben qué pasa? Que como estoy con el aire acondicionado, cariño. Uy, a mí me afecta, corazón. Richard, a ti te afecta todo. Sí, cariño. Yo soy muy sensible con el clima, ¿vale? Yo soy muy sensible. Piensa que soy cáncer. La persona de elemento cáncer nos afecta. La garganta y el estómago, cariño. Es esto. La garganta y el estómago nos afecta a las personas del signo cáncer. Es así, corazón. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, mi querido Virgo. Richard y a los Virgos. La ansiedad, cariño. La ansiedad, Virgo. ¿Por qué? Porque vosotros sois muy perfeccionistas. Y entonces quieres que te salga todo bien. Y por eso, cariño, que te vuelves ansioso o ansiosa. Porque soy muy perfeccionista, ¿vale? Vamos a continuar, mi querido Virgo. ¿Qué me dicen? Que Dios Universo me ayude. Siempre es importante, Virgo, que tú tengas una pirámide en casa, ¿vale? Siempre. Porque las pirámides, corazón, te recarga de energía. ¿Tú qué crees? Que es por las puras, como dicen en mi lindo Perú, que en Egipto de repente han hecho esas pirámides, o que en Latinoamérica vean pirámides también. No es por las puras, mi querido Virgo. Es porque las pirámides atraen energía. Atraen energía. Cómprate una pirámide de cualquier material, cariño. Y entonces lo pones donde llega lo que es el sol. Y cada vez que te sientes deprimido, deprimida, con las manos abiertas, lo tomas, cariño. Y te recargas de energía, ¿vale? Esto es muy bueno para que te recargues. De vez en cuando lo haces su limpieza con incienso, lo pasas alrededor, cariño, y ya está. Se limpia la pirámide. Yo tengo una pirámide, corazón. Es muy importante, ¿vale? Las cosas no solamente se hacen por hacer, mi querido Virgo. Virgo, antes de empezar la canalización contigo, Virgo, el sueño que yo he tenido te lo cuento. Es muy importante porque la cadena de oración es muy importante, ¿vale? Yo desde ya, desde el 7, desde el viernes 7, el primer sueño que yo he tenido, que un suceso, una persona me decía, Terra Nova. Terra Nova, ¿vale? No es ni el idioma castellano. Entonces, he preguntado a mis colegas de aquí de Cataluña, mis amigos, y me dicen, es una expresión que se dice mucho lo que es en Galicia, los gallegos, y también lo que se dice en Portugal, ¿vale? Terra Nova. Pero me decía Terra Nova 7, 7, 7, 7. Y me decía también, de hace 100 años luz atrás. Es como que van a empezar a pasar sucesos muy impactantes en la tierra, cariño. Hay un despertar. Hay un despertar para la mayoría. Hay un despertar para ti. Un despertar también para las personas que no creen. Hay un despertar. Se empieza a poner en orden. Aparte de esto, mi querido Virgo, hoy día domingo, amanecer domingo, sábado, yo he soñado que estaba en un lugar que era como descampado. Supuestamente, es que no te puedo decir ni qué lugar era. Supuestamente cualquier lugar del mundo. Pero había mucha gente. Y yo he visto el sol. El sol estaba brillando. Y luego empezaba a ver como olas de sol, cariño. Como llamaradas, cariño. Salían como, ¿cómo se dice esa palabra? Como si fueran lazos de fuego. Hay una palabra, no me acuerdo, ¿vale? Llamaradas, olas solares. Olas solares creo que se llama, ¿no? Sí, olas solares. Entonces, mi querido Virgo, todos nos quedábamos sorprendidos viendo lo que es el sol. Y de un momento a otro, el sol se apaga. Se apaga, cariño. Entonces, pero luego se veía lo que es el sol como si fuera un eclipse, el contorno. Pero el sol empezó a crecer. A crecer. Como que se hubiera multiplicado dos o tres veces más su tamaño. Y luego el sol se prende otra vez, cariño. Pero era dos o tres veces más su tamaño. Entonces, en base a este acontecimiento, que parece muy científico, empezaron a suceder cosas naturales lo que es en la Tierra, cariño. Uno de los sucesos es que empezaron a haber muchos sismos, muchos terremotos, muchos temblores. Se empieza a abrir la Tierra y se empieza a inundar de agua. Pero esa agua era como arcilla. Como barro, cariño. ¿Vale? Como arcilla. Da la casualidad que la Tierra se inunda como un 90% de agua, cariño. Nos hemos visto lo que es en un pequeño refugio. No todos han tenido la oportunidad de estar en ese refugio. Y en eso, y justo una de las personas que no han tenido la oportunidad fue mi madre. Yo he intentado por cualquier medio tratar de ir. He cogido lo que es una lancha. Y nunca me he subido en una lancha, cariño. Y me he ido hasta mi pueblo, en Perú, en San Jacinto. Yo vivo aquí en Barcelona. Y le he dicho, mamá, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque está pasando cosas muy negativas en el mundo. Te vengo a rescatar. Y mi madre me decía, no me puedo ir. No me puedo ir porque también mi vecina no puede irse. Se ha quedado aquí. Yo le decía, pero si te quedas aquí, ya prácticamente se te va a acabar tu vida. No, no me voy a ir, me decía. Entonces, cuando se ve que también aparte del agua, el otro suceso que yo he visto, he visto que el ambiente en algunos lugares del planeta se llenaba de, aquí en Barcelona lo dicen, el calima. Ese polvo que viene del Sáhara, que viene de África, se llenaba, cariño. Se llenaba de calima, ¿vale? Entonces no se podía ni respirar. Pero en algunos lugares el cielo estaba celeste, celeste. Luego también la otra imagen, cariño, estaba con mi hermana que lo estaba rescatando. Era oscuro, estaba de noche y se empezaba a escuchar como truenos, como que se caían montañas, se caían rocas, como si hubiera lo que es un gran aluvión. Entonces, yo lo que te digo, Virgo, para no alargar las cosas, siento que en este año van a pasar sucesos muy impactantes relacionados con la naturaleza, cariño. En algunos lugares o en la mayoría del mundo va a llover mucho, 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 va a llover. Mira, y mira que en Barcelona, en España estamos pasando como una sequía también. Poco a poco se va recuperando, pero está pasando. Pero va a llover mucho. Es un año de mucha lluvia, de mucha lluvia, cariño. Es un año de desprendimiento de tierra. Es un año también de temblores, de sismos, de terremotos, cariño. Y en los lugares donde a lo mejor de repente hay tormentas de arena, también va a haber muchas tormentas de arena. No se va a poder respirar. Va a haber lluvias, se van a desprender hielos. Yo lo que te recomiendo, Virgo, como dicen, ¿no? Guerra avisada no mata soldadito. Si tú pudieras, o a lo mejor también puede ser que las energías me dicen que va a haber una gran inflación. ¿Por qué no, cariño? Si tú pudieras tener en casita, en un almacén, no digo que lo tengas para toda la vida. Va renovando, va renovando, ¿no? Yo qué sé, comidas, cosas que no perezcan, cosas que no se pudran. Porque si a lo mejor tienes la mala suerte que te pasa algún tipo de desgracia natural, pues entonces ya tienes cómo poder ir tirando unos días. Porque piensa que cuando hay este tipo de desgracia, cariño, es un caos. O cómprate una radio a pila, una pequeña linterna. Hay que estar prevenidos, cariño. No digo que esto va a pasar en todo el mundo, pero ya estoy recibiendo ese tipo de señales. Hay que estar prevenidos, cariño. No es en vano este tipo de mensaje. Y me está hablando de una forma general, porque me está diciendo el mundo, me está diciendo también la calima, el polvo. O sea, no tan solamente va a ser en Europa, no tan solamente va a ser en Latinoamérica, va a ser también lo que es en África, va a ser quizás de repente también lo que es en Australia. Van a pasar en lugares que a lo mejor nunca pensamos que iba a pasar esto. Entonces, es muy importante, Virgo, la cadena de oración. Cadena de oración, ¿vale? ¿Para qué? Porque siento que Papá Dios, como está viendo lo que es un cambio, una Terra Nova que me ha dicho, se me quedó esa palabra, Terra Nova. Siento, corazón, que Papá Dios va a empezar a hacer cambios. Va a hacer cambios, cariño. Creo que estamos en una época en la cual la humanidad se está volviendo, se está volviendo que no es empática con los demás, corazón. Siento esto. Hemos pasado una gran prueba que es del COVID, pero sin embargo, muchos todavía tienen lo que es el corazón frío, el corazón duro, cariño. Le da igual hacer maldad con los demás. Le da igual de repente ofender a los demás. Y esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar, cariño. Ese es el sueño que yo he tenido. Voy a intentar hacer un video el día lunes, sacando toda la información, todo lo que me acuerdo, porque hay muchas cosas más que he soñado, ¿vale? Pero te digo más. Te digo lo que es más relevante para mí, Virgo. Es esto. Vamos a ver qué más me dicen la canalización. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Muy bien. Veo la imagen, mi querido Virgo, de una persona. Es la imagen de una mujer. Pero recuerda que en cuestión de energía, no clasifica género. La ropa que tiene vestido o es color celeste o es un color muy bajo, azul muy bajo, ¿vale? Pero veo como que está viendo lo que es al suelo, pero está viendo lo que es a una criatura. Una criatura. Entonces, o tienes una madre que se preocupa por ti, o de repente puede ser que me diga, Richard, me preocupa el futuro de mis hijos, o puede ser que existe alguien que está enfermo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo, mi querido Virgo, me dicen, si eres tú quien está preocupado, a lo mejor de repente por tus hijos o por el hogar, por la familia, recuerda que estás vestido con un traje que nos hablan de pureza, cariño. Es como si te hubieras representado con el color de los cielos. Nos están diciendo, tú vas a tener el poder, tú vas a tener la energía de sanar, de recuperarte, cariño. Eres un pilar muy importante, mi querido Virgo. Muy importante para tu casa, muy importante para tu familia, para tu entorno. Muy importante, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Estoy viendo, mi querido Virgo, tienes como una especie de... Es que, o es un armario, o es un cuaderno, o un libro de cuentas. Pero veo que ese cuaderno... Porque es muy confuso, ¿vale? No se mira muy bien. Pero es como si fuera... No es tan grande. Más o menos tiene como... Supongamos unos 30 o 40 centímetros de ancho. No es tan grande. Y es alto. Eso sí es alto. Por eso que me confunde que podría ser como un pequeño armario. Siento que, o ese libro, o ese cuaderno de cuentas, porque yo tengo mi archivador. Yo tengo un archivador grande donde archivo todas mis declaraciones de la renta, cariño. Veo como que por el costado, corazón, es como que hay como unas garras que lo están tomando. Como si se estuviera como desgastando, cariño. Desgastando por el costado, ¿vale? Entonces, mi querido Virgo, siento que está relacionado con algo que puede estar vinculado con trámites legales, con documentos, etcétera, etcétera. Siento esto. Es muy importante, corazón. Cualquier documento que tú firmes, cualquier trámite legal que tú quieres hacer, te asesoras bien. Te asesoras bien, ¿vale? Cualquier trámite legal. Puede ser de repente empresa, puede ser divorcio, puede ser que a lo mejor tú quieres hacer un préstamo. Da igual. Todo lo que está relacionado con documentos legales, te asesoras bien. Ahora lo que yo estoy viendo, cariño, es una pirámide también. Una pirámide. Entonces, es muy importante que si tú de repente te sientes un poco inseguro o insegura, automáticamente recárgate de energía. Si tú me dices, Richard, en estos momentos no tengo pirámide en casa. Vas, busca un jardín, un parque, donde hay tierra, donde hay plantas. Con las manos abiertas, vas a agarrar, vas a poner tus dos manos en el suelo. Haz una oración, reza lo que tú creas, cariño. ¿Para qué? Para que toda la mala energía que estás teniendo en ese momento, se vaya. Eso se llama descarga tierra. ¿Vale? Yo he sido electricista, cariño. Cuando en los transformadores, en los electrodomésticos, cariño, donde pasa la electricidad, siempre queda energía remanente. Siempre, energía estática, cariño. Esa energía se queda ahí. Si no hay una descarga y tú de repente, de una manera inocente, tocas ese electrodoméstico, automáticamente esa descarga se va a ti, si no se ha descargado. Y esa descarga te hace daño, cariño. Por eso que en cada casa hay un punto a tierra. No sé si alguna vez tú has ido manitas y tú, Richard, voy a cambiar mi foco. Se ha quemado el cable. Bajas la llave, ¿no? Y vas a ver que hay tres cables ahí. Hay un cable de color azul y el otro es de color... Déjame recordar. A color azul o color rojo, creo. ¿Vale? Es la línea neutro y la línea 1. Y el color amarillo es la línea tierra, cariño. Algunos de repente el color amarillo tiene color azul, color negro también. Son tres líneas. Entonces, ¿por qué te digo esto como ejemplo? Porque siento, siento, mi querido Virgo, siento un Gémini muy fuerte ahora. Siento que muchos de vosotros tienen que descargar esa mala energía, esa mala vibra. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú en este momento me dices, Richard, tengo un examen muy importante, tengo un contrato muy importante, pero tú te sientes un poco ansioso, un poco nervioso, un poco nerviosa. Automáticamente, haz esa descarga tierra o en la pirámide si tienes, ¿vale? Porque puede ser que me digas, Richard, vivo en una ciudad, ahí no hay parque. Cariño, vete a vivir donde hay parque, donde hay plantas, cariño, te recarga de buena energía. Entonces, vas a hacer esto, vas a hacer esto, porque esa imagen que yo he visto en la segunda campanada, corazón, es como que un folio, un libro, o puede ser la Biblia también. Es como que una energía lo quiere envolver, Virgo, lo quiere envolver. A lo mejor me dice Richard, Richard, no tengo propiedades, no tengo nada, Richard, soy como tú. Gracias. Soy como tú, Richard. Entonces, puede ser que muchos de vosotros están perdiendo la fe también, mi querido Virgo. A lo mejor eras una persona que te gusta leer lo que es la Biblia, te gusta la meditación, y últimamente estás como en caos, en caos. Es muy importante hacer esa descarga tierra. ¿Vale, Virgo? Muy bien. Vamos a continuar, corazón. Tercer campanazo. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Vale, mi querido Virgo. El otro mensaje, Virgo, me dicen, en primer lugar, tienes que escuchar tu corazón. Tienes que escuchar. Si muchos de vosotros tienen gatos o perros en casa, últimamente, y esta señal también lo he sentido si no es en Géminis o en Cáncer, últimamente veo, hay un animal, puede ser perro o gato, que está viendo como a una maceta colgante o a una planta, un árbol. No te sientas nervioso o nerviosa, porque lo que está ahí es un hada. Es un hada, ¿vale? Son seres de luz, son seres espirituales, cariño. Y veo que este pequeño animal se pone como un poco nervioso porque lo ve. Nosotros, nosotros, cariño, a simple vista no lo vamos a ver. No, es imposible. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo se vio un hada en mi lectura? En una lectura de Scorpio. Y yo lo colgué en TikTok y también creo que lo colgué en el Shores, ¿vale? Déjame buscarlo. Si tú me dices, Richard, ponlo otra vez, yo no lo he visto, para que veas cómo se ven las hadas. ¿Sabes cómo se vio en esa lectura de Scorpio? Yo me estaba preparando para hacer la lectura, eso ha sido hace dos años, creo, y se ve justo que aparecen unas alitas transparentes. Flota, cariño, flota esas alitas transparentes. Pequeño, como si fuera un poco más grande que una mariposa. Flota. Y esas alitas transparentes, cariño, se metió en mi pecho. Se metió en mi pecho. Dime, dime si quieres. Lo voy a apuntar. Yo lo colgué en TikTok y en el Shores lo puedo volver a colgar, ¿vale? Voy a poner aquí videos de hadas. Muy bien. Entonces, así para acordarme, mi querido Virgo, entonces, puede ser, vamos a suponer que tú me dices, Richa, ¿cómo puedo saber si hay una energía en casa? Te enseño. Vas a coger tu móvil, cariño, vas a coger tu móvil, puede ser en cualquier hora, pero hay horas claves. Las seis de la mañana, mediodía, las seis de la tarde, medianoche, ¿vale? Esto no quiere decir que tú ni bien pongas el móvil o tu cámara, lo vas a ver, no. Eso va a pasar cuando tenga que pasar, cariño, ¿vale? Pero de vez en cuando haz un videíto donde tú sientes que la energía está muy cargada. Donde tú sientes, ¿vale? A lo mejor vas a ver esferas flotar, también son las energías. Puede ser que veas una imagen, puede ser que veas la salita de las hadas, cualquier tipo de energía. Eso se manifiesta. donde tú sientas la energía. Porque yo siento, siento, mi querido Virgo, que si tienes animales, lo sienten, lo sienten. Nosotros no podemos, cariño, ¿vale? Es muy difícil, es muy difícil, cariño. Hay una manera, pero no te lo digo que lo hagas. No lo hagas, ¿vale? No lo hagas. Te lo voy a contar solamente como anécdota, no que me pasó a mí. Mira, mi abuela me contó, mi abuela es de la sierra de Perú, de Ancash, de Pomabamba. Se ve que había un chico que era muy travieso, muy curioso, ¿vale? Y este chico quería ver, quería ver lo que los animales pueden ver, pueden percibir. Entonces, ¿sabes qué hizo este chico, cariño? Cometió el gran error. Por eso, no lo hagas, Virgo. No lo hagas. Solamente te lo cuento como anécdota. Mi abuela siempre me contaba muchas historias. La lagaña que bota el perro o bota el gato, este chico se lo colocó también lo que es en sus ojos. Entonces, cariño, este chico empezó a ver lo que los animales ven, lo que nosotros no podemos ver, mi querido Virgo. Pero, ¿a qué lo llevó? A que este chico se vuelva loco, corazón. Y terminó mal, ¿vale? Hay cosas que yo no puedo hablar, lo que es en YouTube, terminó mal. Entonces, no lo hagas. Por eso, los animales pueden percibir. Cuando hay una energía negativa, cuando la muerte está rondando, cuando hay algo malo en tu casa, los animales lo perciben. Lo perciben, cariño. Por eso, si tú tienes un gatito, si tú tienes un perrito, que ese perrito se pone nervioso, ese gatito se pone nervioso, nerviosa, te está avisando. Te está avisando que hay algo negativo ahí. Si tú tienes también de repente, yo qué sé, Richard, no tengo perrito, pero tengo pájaros en casa, tengo aves. Se pone nervioso, te está avisando que hay algo ahí. Te está avisando, ¿vale? Entonces, corazón, es muy importante que hagas caso de las señales. Muy importante, ¿vale? Es esto. Vamos a continuar, Virgo. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. Es muy especial la lectura, No solamente es para hablar de Pepe Lucho, porque ya te veo. Richard, no me interesa lo que tú me digas de la evolución. Lo único que quiero saber es de mi hombre, de mi mujer, nada más. Que se caiga el mundo, que haya desgracias, pero quiero estar con él, con ella abrazado. Ay, por Dios, Virgo. Te quiero, corazón. Pero no solamente eso existe en la vida. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver qué me dicen, Virgo. El Tarot TV Series. Que Dios Universo me ayude. Esta carta. La carta del carro, cariño. Siento, mi querido Virgo, mira que muchos de vosotros se están rescatando. Muchos de vosotros están saliendo adelante. Y siento, Virgo, que me dicen, tienes que ser agradecido y agradecida con las personas que te están apoyando, especialmente con Dios, cariño. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, ¿qué quiere decir, Richard? Que entonces voy a regalar todo lo que tengo. No, no. Tú puedes agarrar, cariño, cuando ves una persona que está en la calle. A lo mejor de repente no tiene para comer. Yo qué sé, lo compras un tupercito de comida caliente. Vendría bien. O a lo mejor tú me dices, Richard, he hecho una promesa a la Virgen. He hecho una promesa a Dios. Que voy a cambiar. Entonces empiezas a cambiar. Que voy a ser diferente. ¿Por qué? Porque mira, mi querido Virgo, si tú te das cuenta, aquí hay una carroza que nos hablan del rescate. Aquí está tu familia. Aquí está tu casa. Pero aquí hay dos caballitos que están cansados, cariño. Están cansados. Entonces yo siento que hay seres de luz. Yo siento que hay muchas personas que te están apoyando. Yo siento que Dios te está apoyando. Entonces, corazón, empieza también a apoyar a los demás. No es necesario que tú, cariño, le deas oro, le deas abundancia. A lo mejor de repente hay una persona que quiere también que tú lo escuches. Hay una persona de repente que quiere un consejo. Y en base a tu experiencia, mi querido Virgo, puedes ayudar mucho. A lo mejor un día estás caminando por la calle, hay un mendigo por ahí que necesita comida. Esa energía puede ser Dios. Esa energía puede ser un ángel, mi querido Virgo. Entonces, comparte. No, no. Con esto no te digo, Virgo, con esto no te digo, Virgo, que vas a agarrar, te vas a quedar en la ruina. No. Yo qué sé. Especialmente la gente que está en la calle, que no tiene que comer. Hay mucha necesidad en el pueblo. Hay mucha necesidad en el mundo, corazón. No digo tampoco que lo hagas todos los días, porque también tú necesitas tener tus gastos. Comparte, mi querido Virgo, ¿vale? Es esto. Porque aquí me dicen, tú te estás rescatando, pero hay energías que necesitan de ti. La carta también del caballero de bastos. La carta también del cuatro de oros. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del dos de oros. Mi querido Virgo, siento que hay una persona que no quiere escuchar de razones, ¿vale? Siento que hay una persona que posiblemente está la solución en sus manos, pero es cabezota, Virgo. Es cabezote. De verdad. Es como que dice, esto es negro y se queda negro. Ya nadie lo hace cambiar, mi querido Virgo. O puede ser que tú también estás actuando así. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. A mí me dice mi querido Virgo, tienen que buscar lo que es una solución. No se queden estancados o estancadas. El orgullo no lleva nada, Virgo. Tienen que empezar a hacer un balance o hacer lo que es un equilibrio, cariño. Vamos a suponer, Virgo, vamos a suponer que tú tienes lo que es una discusión con Pepe Lucho o con la Lupe. Y tú dices, lo odio, Richard. Lo odio, lo odio, Richard, porque te ha hecho mucho daño. Virgo, corazón, tú deseando el mal no vas a obtener nada. Es un efecto rebote. Un efecto rebote. Es un boomer, cariño. Toda esa energía negativa que tú estás invirtiendo en esa persona te lo va a devolver, Virgo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Di, mira, sé que esta persona es equivocado. Sé que esta persona es negativa. Lo siento por ti. Dios te va a juzgar. Yo no. Lo dejo lo que es al karma. Lo dejo lo que es a las manos de Dios, cariño. A las manos de Dios. Y tú tienes que soltar y tú tienes que continuar con tu vida. Lo hecho está hecho, corazón. Yo sé que no es justo. Yo sé que no es justo. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, pero Richard, no puede ser. Tiene que pagar, Virgo. En esta tierra es el cielo y es el infierno, ¿vale? Lo que nosotros obremos mal, tarde o temprano lo vamos a pagar. Te soy sincero. Tarde o temprano nos llega lo que es el karma, Virgo. Entonces, corazón, toda esa energía no lo desperdicies con ese rencor, con esa ira. Esa energía aporta lo cariño para tu nuevo comienzo, para tu nueva vida también, para tu nueva historia. Tu mundo no se acaba, Virgo, si a lo mejor de repente una persona no te valora, si a lo mejor pierdes un trabajo, si los demás te dan la espalda. No. Esto, cariño, te hace más fuerte. Esto también te lleva a reconocer quién es bueno o quién es malo a lo que es en tu vida. A veces nos quejamos, Virgo, y decimos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué eres así tan injusto conmigo? ¿Por qué me quitas a mi hombre? ¿Por qué me quitas a mi mujer? ¿Por qué, cariño? Dios es sabio. Dios sabe por qué nos arranca de algunas personas, porque sabe que con ellos a la larga, a la corta, no vamos a ser felices. Entonces, acéptalo. Acéptalo, corazón. Más vale estar solo o sola que mal acompañado o acompañada, mi querido Virgo. Me están diciendo, ha llegado el momento, mi querido Virgo, que te levantes, ya ha llegado el momento, corazón, que busques lo que es un equilibrio. Tú puedes salir de esto, ¿vale? Lamentablemente estás lidiando con una persona que no entiende, cariño. Es una persona que se cierra. Es una persona que no quiere escuchar. Entonces, posiblemente, cariño, ha llegado la hora que tú te rescates. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estoy lidiando con una persona, es un familiar, que está metido en lo que es un problema. Supongamos que tenga un problema de adicción. Como ejemplo, tú lo ayudas, tú siempre lo estás rescatando, esta persona vuelve a caer, vuelve a caer, vuelve a caer, vuelve a caer. Recuerda que la adicción es una enfermedad, ¿vale? Entonces, si esto ya se te escapa de las manos, ha llegado la hora de buscar ayuda profesional. Profesional, ¿vale, mi querido Virgo? ¿Por qué? Porque ya no vas a poder con esta energía. Busca ayuda profesional. Vamos a suponer también, mi querido Virgo, en estos momentos tú estás deprimido, tú estás deprimida, no sabes qué hacer. Intentas, te levantas, caes, te levantas, caes. Necesitas ayuda profesional, Virgo, o una persona que te pueda guiar. Necesitas. Y esto, corazón, no te hace débil, te hace inteligente, porque uno conoce sus limitaciones. Es como cuando yo estoy haciendo lo que es un super chat. Me llega la donación de golpe, la cual, muchísimas gracias, porque yo vivo de esto, cariño. Pero llega un punto que me desbordo y digo, alto, chicos, alto, donaciones. Me conozco, no puedo ya, estoy cansado, porque muchas veces estoy tres horas sin parar, cariño. Estoy cansado. Uno conoce sus limitaciones, cariño. Y esto no quiere decir que tú seas débil. Simplemente uno conoce sus limitaciones. Si tú de repente estás en un problema o algo, busca ayuda, un consejo, también puede ser, o una limpieza, también puede ser. ¿Por qué, Virgo? Porque cuando uno está metido en un problema, corazón, tu mundo prácticamente es un avispero, corazón, no encontramos solución. No, al contrario, nos volvemos ciegos, nos volvemos sordos y mudos como Shakira, corazón, en la música. Entonces, las personas que están fuera del problema lo ven todo más claro, cariño. Lo ven todo más real. Y esto pasa mucho con las relaciones. Vamos a suponer que tú siempre estás discutiendo con tu pareja. Siempre estás de mala vibra con tu pareja. Tu pareja de repente no te valora, pero tú lo amas. Tú dices, Richard, no puedo dejarlo, Richard, porque es especial. Pero tú sabes que esta persona te hace daño. No sabes qué hacer. Siempre estás en ese bucle. Pero sin embargo pides un consejo de una persona o una persona de afuera te dice, Virgo, esta persona es mala persona. Esta persona no te conviene. Pero tú no quieres escuchar. Pero las personas que están de afuera se dan cuenta. Se dan cuenta, Virgo, que estás yendo por mal camino. Por eso, cuando tú hay algo que no puedes resolver, hay algo que te tiene martirizado, busca un consejo, Virgo. Puedes buscar de tu padre, puedes buscar de una persona de confianza, busca un consejo para que veas las cosas con claridad. Cuando uno está en una situación de estrés, cariño, muchas veces también tomas decisiones precipitadas. Mejor las cosas con cabeza fría, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver que Arcángel te acompaña. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. La lectura bonus son así, ¿vale? Son muy espirituales para reflexionar. Cuando hago lectura general, te canto, te digo bromas, te digo de todo menos bonito y bonita, cariño. Pero la lectura bonus son así. Son muy espirituales. Para mí es muy especial. Me dice, Clary Audición, el Arcángel Saquiel, permanece a la escucha de las instrucciones de amor que proviene de tu fuero interno o a través de los otros. Este mismo mensaje, no sé si me salió en Géminis o en Cáncer. A lo mejor es tu ascendente. Siento, mi querido Virgo, vas a estar muy intuitivo, vas a estar evolucionando, vas a estar como que tu vocecita interna te dice, mueve esto, no muevas, toma esta decisión. Tienes que hacer caso, cariño, a esa energía, a esa energía que te está dando señales. Esta energía, corazón, son tus guías. Han visto tu buen corazón, han visto que eres buena persona y te van a ayudar. Tienes que hacer caso. Los sueños, Virgo, los números repetitivos, señales de la naturaleza también. Señales de la naturaleza. ¿Por qué te digo, Virgo? Mira, como un consultante, que lo hice hace poco, lo que es una consulta, ¿vale? No voy a decir nombre ni nada, simplemente un consultante. Consultante X, cariño. Me dice, Richard, últimamente en mi casa, antes que me enterara de algo, empezaron a llenarse de hormigas, de bichos, etcétera, etcétera. Cariño, cuando algo negativo viene lo que es a tu vida, tú vas a recibir señales, en tu casa, en tu mundo. Mira, en mi pueblo, en San Jacinto, Perú, te cuento una anécdota. Nosotros no sabíamos de lo que era corriente del niño, ¿vale? Esas lluvias que causan mucho daño en Perú, en Perú, ¿vale? Y lo que es también Ecuador y toda esta zona, ¿no? Todo el Pacífico. No sabía. Y me acuerdo, Virgo, que antes que pasara la desgracia, antes que se lleve el agua a mi casa, porque se lo llevó la casa a mi, el agua, ¿vale? La primera vez, ahora está reforzado y tengo que reforzar más, pero se lo llevó el agua. Nos quedamos sin nada, Virgo. Pero semanas antes, casi un mes antes, apareció una plaga de mosca, mosca, Virgo. Mi casa se llenó de mosca, las paredes, me daba asco, te soy sincero. Poníamos trampa, poníamos de todo, pero botábamos, sin exagerarte, cariño, kilos de mosca, kilos de mosca. No sabíamos por qué, no sabíamos por qué, cariño. Y pasa el tiempo, cariño, viene la lluvia, intensa, se lleva a las casas de todo mi barrio, incluido, incluido mi casa. Se llevó la casa, cariño, perdimos todo, todo corazón. Y nosotros no sabíamos por qué pasaba esto. La, la naturaleza te da señales, Virgo. La naturaleza te advierte, esos cantos, vamos a suponer que tú me dices, Richa, últimamente en la puerta de mi casa o en el techo, suena una lechuza, se pone a llorar, a cantar, la lechuza, que hace así, la lechuza, cariño, te está diciendo que la muerte está rondando. Entonces tú tienes que ser espántalo, no lo mates, espántalo, espanta esa ave. Y tú di, Dios, por favor, protégeme, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, reza a Dios, cariño, porque la naturaleza te da señales, mi querido Virgo. Tienes que estar atento y atenta, ¿vale? Vamos a ver, corazón, las características, se me va el tiempo, aquí ya van a ser las 3 de la tarde, tengo que comer. Richard, eres un esclavo, a veces, cariño, vamos a ver. Las características, mi querido Virgo, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, vamos a ver. Ah, respuesta en el tarot egipcio, sí te lo puedo hacer, sí, respuesta en el tarot egipcio, siete segundos, respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo, vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, ha salto esta carta, la carta de la justicia, el karma llega para una persona, que tiene lo que es el hilo de la vida contigo, vamos a ver, tres grupos, vas a elegir uno de ellos, pregunta lo que sea, ¿vale? Recuerda que las cartas no sentencian, simplemente también es tu energía Virgo, puede ser que a lo mejor, supongamos tú mi serrilla, estoy preocupado, muy preocupado, no sé si Pepe Lucho me deja, y las cartas te dicen sí, pueden ser tus energías, las cartas no sentencian, entonces tú lo que tienes que decir, Dios ayúdame, o simplemente esa duda, ese miedo que tú tienes, abre lo que es el grifo de tu caño, o de tu baño, la cisterna cariño, cuenta esa duda que tú tienes, para que se lo lleve, opción uno, opción dos, y opción tres, ahora siete segundos, listo, para aquellos que han elegido la opción uno, la carta de la justicia, mira que había caído, el karma llega para alguien, me dice, libra, puede ser que está lidiando con un libra, es sí, respuesta sí, para aquellos que han elegido la opción dos, la carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que está lidiando con un tauro, o Virgo, para aquellos que han elegido la opción tres, la carta de papas es un sí, puede ser que está lidiando con un Aries, muy bien corazón, continuamos, vale, a ver las características cariño, por Dios, por Dios, se me va el tiempo, a ver, vamos a ver, está interesante la lectura cariño, pero tengo que programarme todo cariño, porque si no, no llego al día, todavía no he puesto ni en el muro del superchar, a ver corazón, vamos a ver cariño, las características, para muchos de vosotros mi querido Virgo, veo que va a haber lo que es una celebración, o posiblemente vas a estar coincidiendo con una persona de elemento fuego, hay una persona, mi querido Virgo, que le siguen mucho las redes sociales, puede ser un famoso, una famosa, un youtuber, un influencer, da igual, esta persona también puede ser de elemento fuego, puede ser sagitario, puede ser Aries, puede ser Leo, ¿vale? Siento corazón que hay una conexión con esta persona, me dice, delgado, delgada, piel blanca, piel trigueña, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado, la carta también del carro, siento que hay una persona que se pone en contacto contigo, o muchos de vosotros van a hacer un viaje, o posiblemente están lidiando con una persona, que es mayor de 30 años, es muy bronceado, está muy bronceado, muy bronceada, puede ser de rasgos mulatos, mulatas, o trigueño, o trigueña, esta persona también puede ser del signo cáncer, como también puede ser una persona que está viajando constantemente, cariño, físicamente está muy bien, mi querido Virgo, no eres tonto ni tonta, vamos a ver, la carta también de loco, me dicen, hay una persona que quiere volver a recuperarte otra vez, esta persona puede ser de elemento aire, puede ser Libra, Géminis o Acuario, o puede ser elemento fuego, puede ser cualquier elemento, ¿vale? Mayor de 20 años, me dicen, no es tan alta, ni tan alto, piel blanca, me dicen, cabello negro también, posiblemente con esta persona, cariño, está en lo que es al filo del precipicio, entonces, puede ser que muchos de vosotros tienen problemas con él o con ella, puede ser que esta persona, cariño, lo quieres apartar de tu vida, y esta persona quiere recuperarte, vamos a continuar, la carta también del cuatro de oros, muchos de vosotros, mi querido Virgo, puede ser que van a estar lidiando con una persona, que o está luchando por su proyecto, por su sueño, por su trabajo, o es una persona que su vida está relacionada con la recaudación de fondos, puede ser también lo que es hoteles o construcción, esta persona puede ser muy trigueña también, cabello negro, largo, muy atractiva, muy atractivo, posiblemente puede ser que vivan en un lugar donde es un poco la tierra árida, a lo mejor de repente es una isla, puede ser una costa, o puede ser algún lugar de África, o un lugar, cariño, donde no llueve mucho, porque mira, también los rasgos son como muy de los Emiratos, puede ser también, yo que sé, Pakistán, la India, África, o de isla, si te das cuenta, muy atractivo, muy atractiva, ¿vale? Veo que esta persona, cariño, sabe lo que quiere, etcétera, etcétera. La carta del mundo me están diciendo, cariño, siento que vas a solucionar algo pendiente con él o con ella, para muchos de vosotros también, mi querido Virgo, posiblemente esta persona con la cual tú tienes contacto, es una persona de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio, hay una persona con la cual tú has estudiado, hay una persona con la cual de repente comparten los mismos gustos, o a lo mejor de repente, yo que sé, tienen los mismos sueños o profesión, esta persona puede ser de pie blanca, cabello ondeado, puede ser castaño, rubio, natural o pintado, también puede ser que está un poco bronceada, o es trigueña, sientes que con esta persona, sea hombre o mujer, sea trigueño también, has encontrado la luz, entonces cariño, es una persona muy especial. Bendiciones, mi querido Virgo, corazón, más de 50 minutos, te quiero, cariño, voy a comer algo rápido, y voy a prepararme para más cosas, hasta la vista, Virgo, haz caso de las señales, te quiero, corazón, bendiciones, hasta la vista, y sé feliz.